Wolf va a pisar el área, Wolf hace el recorte, la pelota le quedó muy larga, al recortar la pelota se le fue larga Si, ese es el problema, son un recorte para quitarse la marca en esa zona, te queda larga, viene la asistencia inmediata del central que cierra Mineiro se entregó pero recuperó pelota, avanza Brasil, balón punteado, sale Howard Autogol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡De Brasil! Por lo menos va la contabilidad de los sudamericanos que la tejieron desde abajo Tiene Estados Unidos mala suerte en dos toques Y sobre todo en el toque del final Este es para la escuela Pablo, que manera de ir, desenvolver una jugada, que mala suerte también Onyegú está volteando a venir a estirar a su arquero, cuando la tapa muy bien, le pega en el pecho y la pelota entra Pero tienes que poner a Pablo, salen desde atrás, de un lateral derecho, pasa por 7, 8 jugadores Llega cerrando muy bien, Kaká, ahora por izquierda, patea bien al arco, gran intervención del arquero, la deja ahí, la rebota tu central Robiño, se escondió allá en la esquina, se sacó un marcador, se sacó a otro Se apoyó muy bien en la línea de fondo penal ¡Qué patada le mete! O sea, mira cómo le enseña, qué jugada de este tipo, impresionante, de gran calidad técnica Y mira cómo llega, le enseña, claro que lo tumba Ah, señores, penal, clarísimo Es una zancadilla clarísima Una zona muy bonita en Chicago, donde se encuentra enclavado este estadio Sí, la del lago, el museo, hermosísimo Hay un acuario, sí Cobro, segundo palo, golazo Gol, 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 gol ¡Qué clase de remate espectacular de Lucio! Golazo, golazo, golazo Azo, azo, azo Y le pagan con la misma moneda Empezando esta segunda mitad, minuto ocho Aquí vemos la repetición, cómo cobra, baja, ha pasado a segundo palo Aparece solo Lucio para cabecear, frentazo Arriba del arquero Howard Que no alcanza a reaccionar, le pasa entre su brazo y el palo, el arguero No lo suficiente fuerza, es muy rápido y muy cerquita el remate Primer tiro de esquina, la segunda mitad, segundo el partido Y ya se puso arriba el equipo Recalamándole, mira la forma como le reclama Archundia Ahí está, bueno, muy molesto realmente No more, le dice, no more, no more Ahí está Boca Negra enojadísimo Y la tarjeta fue para este Boca Negra, Pablo, por la forma como reclamaba Va para allá, a la derecha Dice, planteando la barrera Hay un hombre de Brasil ahí atrás Le bajando los brazos, que le sirve, mira, atrás de la portería Le sirve como seña a Ronaldinho Aquel de atrás, a veces levanta los brazos como para servir de referencia Gol, 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 gol De Ronaldinho en el tiro libre Y si me apuras, se lo comió el pato Es que va a su lado, va a su palo, va por abajo Vamos a ver donde pasa por la barrera, Pablo Pero si ese justo era su palo Aguanta hasta el último, mueve un poquito a la izquierda Le sorprende un efecto importante Como sube y baja y se coloca Se quita también su compañero que va pasando, Baptista Para que la pelota siga la trayectoria Bueno, el que sabe, sabe y cambió la onza por el gol Servicio arriba Llegaba Lucio, no alcanzó a conectar Todavía línea final, nuevo centro Intento de remate, Baptista Julio para ese penal, el árbitro dice que sí Penal, 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 penal Penalty Se molesta Bradley, también Davey Arnault Le pegaron a Julio Baptista cuando intentaba el recorte Y esta archundia Pues creo que la sancionó bien Ya de tres, una aunque sea, Pablo Claro que la ve ya no cuesta tanto Porque falta muy poco y va ganando Brasil O sea, esta decisión no era tan difícil de tomar Porque prácticamente el encuentro está resuelto Pero bueno, por fin hizo lo que tenía que hacer Marcar el penalti Va a patear el ano Atención con el pato Tim Howard en su línea final El 19 de Brasil El ano Gol Gol, 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 gol